Y vamos con las alineaciones ya, alineación confirmada decíamos por Venezuela desde el día de ayer en horas de la noche estará Leo Morales en el arco, los centrales serán José Manuel Rey y Grendi Peroso, Andrés Roca va a estar por el lateral izquierdo y Bielma por el lateral derecho. Todos estos jugadores estuvieron en el proceso de Richard Pais. Lucena y Rincones. ¿Cómo fue así? Terminaron repitiendo. Acá los tenemos con Garbat, con el 1, Nonsen, Gilles, Richard, Fusien, Bertan, Buber, Germain, Davidson, Sonny y Cermeus, el director técnico, el señor Carlo Marcelin, que viene trabajando con este equipo, Leo, para de alguna manera buscar la sorpresa de una Copa del Mundo. Un grupo, bueno, terrible para ellos. Polonia, Argentina e Italia le marcó un gol al recordado y mítico Dino Sofa. El partido, amigos, que comienza. Los haitianos que mueven el balón con este punterazo de parte de Lucena. Franklin que tira el pelotazo hacia la parte derecha. Bielma levanta el balón, está totalmente suelto dentro del área. Se hizo un lío, el pequeño remató y al final se pierde el primer gol el equipo venezolano, pero con una defensa haitiana, Leo, que mostró grave, está pegando el pequeño. Uy, yo, que me tuvo algo de miedo, porque vio al Morenito entrando. Se va por Acarismendi, ahora rematando a puerta, se apresuró, ¿verdad, Leo? Tenía cancha por delante, pero esa va a ser una de las... Un abrazo a la buena de Dios, sin ton ni son. Insiste el equipo haitiano con... Dentro del área, todo, y el gol. El gol de Haití, el gol de Haití que acaba de sorprender. Es el 0-1 a favor de la selección caribeña. El gol anotado por el equipo haitiano. Bueno, una desatención de la defensa. Pensamos más bien confusión. Creo que en algún momento esto puede ser... Uno de los que puede ser peligrosos un rival como este. ¿Ven que no hay posición adelantada del jugador que recibe? Y, bueno, viene de atrás incluso. Hablamos de Foken. El hombre, el dorsal 7, el que le termina pegando de 3 dedos. Buena definición para el haitiano. Pero decíamos que se enreda la defensa. Como que pierde la marca. Era la zona de Grendi Peroso. Está jugando como central derecho. El equipo venezolano, aunque le cuesta partir esta zona. El zurdo. Vamos a ver ahora Arango con su infinita clase. Buena apertura para Rouga que se ofreció. Rouga que remata puerta. Y el balón que se va cerca del portal. El haitiano seque de metáforo. Y vimos como, de alguna manera, sorprende el ingreso de Andrés Rouga subiendo. Vamos a ver a la selección nacional atacando por acá. Ojo que la subida del Cafué Arismendi que tira el centro. La pelota llega a los... La noche César Faría. Sobre todo algunos más pegados hacia el banderín de córner. O sea, con menos ámbito. Aunque por el modo de cobrar, se sabía que le iba a pegar Leo con efecto. Fue aquí en Rouga. Trata de avanzar por la parte izquierda del equipo venezolano. Tira el centro. Sale el arquero Fenelon. Y el remate que se pierde cerca de la portería haitiana. Fue todo un argentino, ¿no? Evidentemente. Va a sacar la falta aquí Fusien. Ah, que demente. Decía que no. Ah, que no había cor. Rouga la centró por abajo. El Cafué Arismendi. La pelota de entregaria para el pequeño. Rey. No dejaron sacar el izquierdazo a José Manuel. Mientras se la acomodaba, Leo. No hubo manera de patear la puerta. Ahora sí viene el remate posterior que encuentra bien preparado el arquero. El arco del área Rincón. Que siempre es de los más usados, ¿ah, Leo? Sí. Otra vez Tomás. Abriendo para Bielma. Va a levantar ese balón. Lo hace Bielma. Aquí está el empate. Gol. Gol. Venezolano. Alejandro Rondo. Amigos, regreso con gol a la selección venezolana para el pequeño Rondón. Estábamos hablando de que no estaba guajando hasta ahora. Un buen partido. Le estaba costando insertarse en el esquema. Consigue un balón. Se dio uno de los futbolistas de Manuel Estratura. Y nuestra selección nacional conecta de cabeza. Y obviamente, fue la manifiesta complicidad del guardameta Penelón. Tuyo balón se lo cola por debajo. Celebra este gol. El pequeño Rondón en su campo. En el campo de su club. Pelanzoate. 22 minutos casi cumplidos de la etapa inicial. Ahí está Rojas a media altura. Saca con la rodilla. Aquí el jugador Davidson. Recuperó a Arango que saca el izquierdazo. Ahora sí. Se hizo notar. Aquí culpina este primer tiempo. Luego esperar que se encienden de nuevo los focos. Jocos los haitianos. El pelotazo que para el arquero Morales. Otra vez dentro del área. Invalidada la acción. Bueno, pareció de Nielsen allí el haitiano. Tienes. Pedro Guaya. Giacomo Di Giorgi. El Hernández. Carlos Fernández. Maita. Atención acá con Venezuela. El pequeño Rondón. Y se lo acaba de perder a Nismendi. De manera increíble Venezuela. El capitán haitiano. Bruni. Y el cobro de parte de Carlos Fernández. El cabezazo. El arquero que estuvo presente. Dando 2 a 0 a Venezuela. Hasta que Venezuela protagonizó una remontada impresionante. Y se puso a agarrar la postre 3-2. Viene Germán con el tiro. Leo Morales. Que saca bien. Decidido con el puño. Vamos a ver esta contra venezolana. En cuanto se consiga el espacio. Vienen los haitianos. Que están peligrosos en la segunda parte. Trata de dominar por acá. Termeus. Y el arquero Morales. Que al final Leo tiene que dar un par de pasos hacia atrás. Para no dejarse suelo. Se atreverá. Vamos a ver. Pasan dos jugadores por encima. Va directo Juan Arango. El arquero Frenelón. Tras el rebote. Justamente. El hombre que está por entrar. Viene Carlos Fernández. Otro centro. Segundo palo. Bien el arquero Frenelón. Cuando entraba con todo Leo. Armando Maita. Era un goles de Centroamérica. Leo Bielma con el balón arriba. Sin problemas acá. Frenelón. Muy noble el cobro de Bielma. Sí, bueno. Pensamos que la extensión inicial estaba empate. Vamos a ver este pelotazo. Perdona Leo. Salomón. Le puede pegar. Ay, qué mal. Salomón tuvo el 2-1. Desgraciadamente Leo no apuntó bien a la puerta. Cerra para la portería. Salvo en aquella jugada en la que tuvo el 2-1. Bielma. Balón arriba. Otra vez de cabeza Bruni. Que ha sido un verdadero coloso en defensa. No siempre de buena manera. No siempre con elegancia. Pero al final coadiuó, amigos, a este empate que sacó la selección haitiana en Puerto La Cruz. Sigue Venezuela sin poder de momento, Leo, ganar en este estadio. Después del empate a uno con Panamá. También con Haití. Nos vamos con Rutilo. Sí. Tenemos acá a César Faría. César termina el partido. ¿Qué ha sido? Dos encuentros ante Haití, una victoria y un empate. No. Todo esto para el análisis. Ustedes también tienen que analizar y fijarse que se lleva un mensaje, que se están buscando cosas. Y que nuestra selección hoy tiene que tener argumentos para poder ir de local encima de rivales que ya lo respetan mucho. La era anterior se ganó un gran respeto. Y por eso no nos vienen a buscar a Venezuela. Hoy Haití hizo lo suyo. Una pelota en un descuido de una reanudación de juego. No hacen el gol. Nosotros no concretamos. Pero más allá de concretar o no, vienen otros análisis. Ver los análisis de las necesidades del juego y de las necesidades que se vienen de aquí por delante. Porque ahora hay muchos más jugadores para contar y muchas más circunstancias para ir agregando. Y que tenemos serias necesidades de cara a eso si pretendemos ir a un mundial. Gracias, César. No, al contrario, gracias a usted. Bien, el técnico de la selección nacional...